Ay nana, ay nana Un nuevo año que se va, un nuevo año que termina Puede que un año pa' olvidar, puede que el mejor de tu vida Un nuevo año que se va, para borrar malas rutinas Con nuevas metas que alcanzar, no dejes que nadie lo impida Disfruta de todos los presentes, que los mensajes no te alejes Los que mañana pueden ya no están, que avanzanando las campanas Un nuevo año que se asoma, ya están las uvas preparadas Ya está mi padre con su broma, ya van sonando las campanas Un nuevo año que se asoma, suena el brindí de las copas Brinda por esas personas Y allí contigo están, las que no están, las que vendrán Feliz Navidad Un nuevo año por llegar, de esperanza y alegría Hoy nos juntamos pa' cenar, en casa la abuela María Disfruta de todos los presentes, que los mensajes no te alejes Los que mañana pueden ya no están Ya van sonando las campanas, un nuevo año que se asoma Ya están las uvas preparadas, ya están las uvas preparadas Ya están las uvas preparadas, ya está mi padre con su broma Ya van sonando las campanas, un nuevo año que se asoma Que suena el brindí de las copas, brinda por esas personas Y allí contigo están, las que no están, las que vendrán Feliz Navidad Un nuevo año que se va Un nuevo año que se va